Pedro, eres guionista, eres titiritero, eres periodista también, pero siempre te has definido como dibujante. ¿Por qué el dibujo es para ti la manera más atractiva para contar una historia? Bueno, más que atractiva es la que más sé hacer, es la que yo me siento más cómodo. Entonces, yo en general las películas también las pienso como en cómico un poco. Y tiene una cosa medio del cómic como que también ayuda a N a entrenarte, porque el cómic es absoluto en el sentido de que no hay cómics de una página tres cuartos o una página y media, es una o dos páginas. Entonces es una manera de, ya, voy a hacer un cómic de cuatro páginas. Eso te empieza a ayudar. Y yo realmente entré a casi todas las otras cosas que hago narrativamente a través del cómic. ¿Y qué cómics leía yo cuando esticó? Bueno, leía muchos cómics, principalmente Man Pato, ese era uno de mis favoritos. Y El Pato Donald, que era otro de mis favoritos. Pero también leía en muchos otros, veía La Pequeña Lulú. Ahora tengo una colección como de todas las cosas que leía. Popeye, Tintín, Asterix, como ese mundo. Era como un poco más como, yo diría, como de humor aventuresco, más que superhéroes. Entonces leía algo de superhéroes, pero en realidad nunca me llamó mucho la atención. Siempre yo tiraba más como para leer Snoopy o para leer Tintín. Era más ñoño. Esa misma línea creo que seguiste para hacer tu primer cómic para niños, para infantil, que es el club de los juguetes perdido, me imagino. O sea, yo hice varios otros. Uno que se llamaba Las Aventuras de Toñito Talón en Las Últimas Noticias, que ahora quizá algún día va a salir el libro, que está como listo, pero hay que pintarlo. Y después hice otro para el Mercurio que se llamaba Timón, que era para el suplemento Timón que tenían. Y este ya era como ya, pero este es el primero que yo hago como libro. Porque todos los otros eran como series, eran con Continuará, eran una página a la semana. Entonces tenían otra dinámica, más de folletín. Esta es la primera vez que hice un libro, pero obviamente tal. Hoy has trabajado en, bueno, hablamos del Club de los Juguetes Perdidos, 31 Minutos, que son tan dirigidos al público infantil. Sí. ¿Qué has aprendido sobre la infancia haciendo este tipo de trabajo? Mira, la verdad es que yo siempre he pensado en lo mismo, que los niños son como gente como nosotros, que llevan menos tiempo en el mundo nomás. Y nada más, ¿no? La diferencia no es mayor que esa, ¿no? Siento que hay cierta ternura, obviamente, pero también hay mucho egoísmo en un niño. Entonces, no encuentro que... Yo jamás he idealizado la niñez. Encuentro que la adultez es genial y todo el mundo debería sentir que es rico dejar de ser niño también. Y, bueno, yo creo que lo que yo he tratado de hacer, sobre todo con 31 Minutos, pero también con todo, es mostrar personajes o realidades que no sean ejemplos, sino que sean como más reales, más humanos. O sea, por ejemplo, los personajes de 31 Minutos son todo un desastre. No son un ejemplo de nada, no son como Barney. Y la idea es que un niño se enfrente a este mundo, de que nunca va a llegar a ser perfecto, ni no hay ningún sentido de la perfección en el adulto ni nada. Es como, es un poco sobrevivir y las cosas buenas que tiene eso es que vaya encontrando amigos en el camino, etc. Y que la vida tiene su mediocridad, pero que la mediocridad tampoco es tan terrible y uno puede enfrentar a la vida sin castigarse tanto a uno mismo. Y en el caso de Chancho Cero, que está tan presente el humor que ya está dirigido, bueno, era en la zona contacto, sería que era mucho más juvenil. Ese era un, me llama la atención el humor, que es un humor bien negro y que al mismo tiempo resulta bien crítico de, bueno, directamente alude a la Facultad de Comunicaciones de la Chile, ¿no? Para mí era muy fácil hacerlo en ese minuto, tenía como el, tenía muy fresco el mundo universitario y creo que tenía mucho contacto con los Simpsons, como influencia. Para mí los Simpsons fueron importantísimos como influencia humorística, pero sobre todo porque los jóvenes usan el lenguaje que atacan. Y entonces eso es lo más divertido, porque eso crea mediocres autoconscientes, ¿cachai? O sea, el hecho de que los estudiantes sepan que están ahí estafando a sus papás y que son cómplices del sistema mediocre educativo, no solamente víctimas. Creo yo que eso es lo que arma el humor, que no hay ni un, hay un supuesto villano y hay supuestos buenos en Chancho Cero, pero si le ponés la lupa, todos son una porquería, ¿cachai? No hay nadie que dé ningún ejemplo de nada, no hay ni un momento como de compasión. Es súper negro, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece súper divertido ahora que lo leo con distancia. Ni siquiera me acuerdo de ver cómo inventaba esos chistes, era como tan corriente conciencia. Unos amigos dicen que es como un cómic documental más que humorístico. Lo que yo quería era hacer una cosa que hacía Erby, ¿cachai? Ese dibujante, Erby, dibuja la tercera, uno de los más grandes dibujantes chilenos. Y él lo que hacía en comparación a los demás, lo que lo hacía diferente a todos los otros humoristas gráficos, era que él hacía que todos tuvieran voz. Entonces no solamente los protagonistas principales. Él tenía así unos cómics que eran solo una página con todo el mundo hablando. Cualquiera tenía derecho a hablar. Y eso a mí me encantaba. Entonces yo de alguna manera traté de replicarlo en este cómic. Entonces todos hacen comentarios. La escuela de la homotomía son todos. Obviamente al final, como por que es una serie y es narrativo, los principales llevan la historia. Pero todos los demás van con ellos. Entonces es realmente una de las cosas más divertidas de hacer que me han tocado. Hola, soy Pedro Pedirano y quería recomendarles este libro que se llama Los restos del día de Kazu Ichiguro, que se sacó el Nobel este año y con justa razón porque es uno de los grandes escritores de nuestros tiempos y creo que este es un muy buen libro para empezar a leerlo. ¡Gracias!